Noche del club, plan de quemar, los tragos vienen y van ¿Dónde es el plan? Va a jarañar, esta noche hay que farrear Ahí viene el gato trayendo el dato de una grulla jaranita Se armando en la pillanita, derrompe y raja una farra El pisco se toma en jarra, y es hasta de mañanita Carretas aquí se toco, pasen de frente al fondo este elevado Y ante la dueña del santo que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano Pásame en la bota hermano, que quiero hacer un saludo Bailemos de punta y taco, quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre la gila, que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje Y al que toca y al que canta, se le seca la garganta Y al que toca y al que canta, se le seca la garganta Así, así Vueltecita compadre Con este barcetón Ahora quiero ver ¡Qué bueno! Carretas aquí es el tono Carretas aquí es el tono, pasen de frente al fondo este elevado Y ante la dueña del santo que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano Pásame en la bota hermano, que quiero hacer un saludo Bailemos de punta y taco, quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre la gila, que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje Y al que toca y al que canta, se le seca la garganta Y al que toca y al que canta, se le seca la garganta Salud, 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 saludcito, cabietro, pizquito para resbalar La papa, la guacaina, que allí en la cocina me acabo de tirar Y aéremos de madrugada, que allí en la cocina me acabo de tirar Y aéremos de madrugada, que allí en la cocina me acabo de tirar A calmar la terca asesina, cuando un criollazo caldo de gallina